Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vladimir Putin sube la apuesta, si Ucrania usa bombas de racimo, Rusia también lo hará. En una entrevista para el canal Rosilla, el presidente ruso aseguró que nunca utilizó esta clase de armas, pero que dispone de reservas suficientes para hacerlo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ruso Putin advirtió que utilizará municiones de racimo si Ucrania también despliega estas controvertidas armas y añadió que su país dispone de reservas suficientes. En una entrevista con el periodista a favor del crimen, apuntó que el uso de municiones de racimo por parte de Ucrania debe ser tratado como un crimen y además advirtió que si estas armas se usan contra nosotros, no reservamos el derecho de utilizarlas como medida espejo de tales acciones. Esta advertencia se da luego del reciente paquete de ayuda estadounidense anunciado por el Pentágono el jueves que estableció enviar municiones de racimo a Ucrania. Más de 180 países suscribieron un tratado para no utilizar estas mortíferas armas, pacto que sin embargo no fue firmado por Estados Unidos, Rusia y Ucrania, entre otros. Según Putin, Rusia todavía no utilizó esta clase de armas en su conflicto. Hasta ahora no lo hemos hecho, no lo hemos utilizado y no hemos tenido esa necesidad. Sin embargo, el uso de bombas de racismo por parte de Rusia y Ucrania ha sido ampliamente documentado, incluso por The Associates, Press y organizaciones humanitarias internacionales. Incluso se han encontrado rondas de bombas racimo después de los ataques rusos. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Rusia aboga por una estrategia económica interazonista entre los países miembros de la Unión Económica Euroasiática ante las presiones de Occidente. La Unión Económica Euroasiática debe convertirse en uno de los líderes en la formación de un nuevo mundo multipolar, tomar la iniciativa, ofrecer nuevos modelos antes y mejor que otros, tanto en las esferas de la economía, la educación y la ciencia, como en los ámbitos de las relaciones interestatales y humanas. Según el funcionario, el comercio mutuo de la Unión crece a un ritmo acelerado en relación con otros socios externos. Entre 2015 y 2022, el intercambio entre estos estados se duplicó. De 44.500 millones pasó a unos 83.300 millones de dólares. Una de las ventajas competitivas de nuestra región es la seguridad energética. Nos proporcionamos completamente todos los recursos energéticos claves, gas, petróleo, productos derivados del petróleo y electricidad, y los comercializamos libres de impuestos dentro de la organización. Por su parte, el canciller ruso participó en la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con el propósito de fortalecer lazos políticos y diversificación del mercado. Defendemos constantemente el fortalecimiento de la arquitectura centrada en la ASEAN, que debe seguir siendo la base de la seguridad y el desarrollo sostenible de la región de Asia y el Pacífico. Sabemos que esto nos gusta a todo el mundo, pero no nos guiamos por las preferencias de nadie, sino por los objetivos de paz y estabilidad en esta vasta zona. El gobierno ruso impulsa como parte de sus prioridades el desarrollo de industrias de alta tecnología hasta lograr una soberanía, seguridad energética y la convivencia en un mundo multipolar emergente. Hemos visto esa cumbre de la OTAN en el que Zelensky no ha conseguido una entrada, una invitación tan clara como quería, es verdad, su adhesión va a ser en un solo plazo. En la OTAN tiene el mayor apoyo de la historia que se da en la alianza a un país no aliado y se refuerza el mensaje de la OTAN, lo decía Biden, no se va a rendir, se refuerza los efectivos en la frontera. ¿Qué es lo que has visto más destacado? ¿Cuál es realmente la lectura de lo que se ha visto y lo que no se ha visto? Bueno, hemos asistido esta semana a una cumbre de la OTAN en la que al parecer el único que no sabía lo que iba a ocurrir era el propio Zelensky, que tenía todavía alguna esperanza de que se le abriera la puerta de la alianza a Ucrania, por lo menos con unos plazos concretos, ¿no? Algo que no se ha producido por un factor principal y otro secundario, pero poco conocido, ¿no? El elemento principal es que evidentemente incorporar el país a la OTAN implicaría poner en guerra a toda la Unión Europea por la activación del famoso artículo 5. Esto yo creo que ya hemos analizado esta cuestión notablemente. Pero hay otro elemento del que no se quiere hablar y es la esperanza que tiene Polonia, no sé hasta qué punto fundada, de que al concluir la guerra podrá anexionarse una parte del territorio ucraniano, en concreto tres regiones del oeste de Ucrania, Leópolis, Ivano-Frankivs y la mayor parte de Ternopil. Todas ellas suman aproximadamente una superficie de unos 50.000 kilómetros cuadrados. Los nacionalistas polacos no abandonan su viejo sueño de obtener esa parte occidental de Ucrania, que es una aspiración que viene de muy lejos, que tiene su origen en el final de la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue el único país en quedar con las manos vacías tras finalizar la contienda. Y no solo eso, sino que además incluso perdió territorio del este del país por el reparto de fronteras que se hizo precisamente en el Tratado de París de 1947. Esto es una cuestión de la que no se quiere hablar públicamente, es una piedra en el zapato porque supondría ir en contra del mensaje oficial de la OTAN, que además se ha manifestado en esta cumbre que asegura la integridad territorial de la actual Ucrania. Entonces, claro, evidentemente, si Polonia aspira a conseguir una parte del territorio, si como bien sabemos, porque lo han confirmado los propios papeles del Pentágono que se filtraron en Discord Leaks, que el escenario ucraniano para la postguerra plantea que la República del Donbass quedarían fuera de Ucrania, pues veremos que esa integridad territorial que se está defendiendo, pues a lo mejor no es tal. Luego, en segundo lugar, me gustaría destacar la distancia que hay entre Zelensky y la Casa Blanca, que se expresó públicamente con esa declaración del presidente ucraniano, la que calificaba de inaudito y absurdo el hecho de que los países de la OTAN durante esta cumbre no fueran a establecer un plazo concreto, ni para la invitación ni para la adhesión de Ucrania a la adianza. Es verdad, como bien dice Seba, que se ha especificado que incluso cuando fuera a entrar lo podría hacer en un solo plazo. Esto ha molestado profundamente a la Casa Blanca, que le ha dado un tirón de orejas a Zelensky a través del Washington Post. Ese artículo iba dirigido exclusivamente a tirarle de las orejas al presidente ucraniano. Después se intentó limar las perezas con la entrevista personal con Biden y aquí el que se enfadó fue Zelensky realmente porque el presidente de Estados Unidos, sobre la falta de las imágenes, se ría abiertamente del ucraniano con esas bromas que él hace, pero está riéndose prácticamente de él y le muestra quién manda. Y al final se ha decidido comprar la voluntad del régimen de Kiev con ese acuerdo del G7 con dinero y armas, que era la estrategia desde el principio de la contienda, o mejor dicho desde antes, porque el ministro de Defensa británico, también es importante esto, Ben Wallace, ha confesado que su país junto a Suecia, Canadá y Estados Unidos ya llevaban tiempo construyendo ese ejército ucraniano y creando las bases de lo que luego ha sido la presencia de armamento occidental en Ucrania. Un Ben Wallace ha criticado a Zelensky diciendo que deje ya de pedir recursos porque la alianza no es Amazon, en referencia a la visita que hizo el propio Wallace el año pasado a Kiev, en el que nada más llegar le entregaron una lista con el pedido de armamento. Lo que sí parecen estar a gusto en este escenario son los franceses que han mandado a Ucrania sus misiles de largo alcance. Algunas informaciones apuntaban que hoy ya estarían llegando al país. Esto ha sorprendido a muchos que no saben la razón de esta entrega, que a Ucrania se les han terminado los misiles Storm Shadow, que es los que les habían entregado los británicos. De hecho, los misiles franceses entregados son los Scalp, que son prácticamente una versión gala de los británicos y de los que se están deshaciendo aprovechando esta guerra porque Estados Unidos estaba muy incómodo porque estos misiles hacían competencia a otros similares de Estados Unidos que quería precisamente colocar Estados Unidos a los franceses. Esto es algo similar a lo que se está produciendo también en el caso de las bombas de racimo, que Estados Unidos está vendiendo aquí porque no tiene mercado en el que colocar este armamento que está prohibido. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.